Me avisa las heridas, tiraba por curadas conmigo, te pidas ya Una historia repetida, solamente nega, porque me encargué y asustinaba Mejor me quedo solo, y yo olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor me esquivo el voto, me quiero cobrar de nuevo en esa forma De locura, epocesía total, que fuera el amor y el temerlo Levanten la mano, por favor, que vaya de nuevo Voy a la cancha, pa' que salga de mi corazón